Y con el sabor de rellenozo y su banda lacer Tu sueño ya no son lo mismo, tu boca ya no ve esa paz Y solo existe un abismo, que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas, solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr, sonreír, para ahogar mi dolor Te llamé, porque hace un año que no hablábamos Para romper, aquel adiós, que nos jurábamos Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí Porque soy de ti, porque soy de ti Y te quiero, como antes, mucho más Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haber deseado, que no muere Si al mirar la vida, lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando, que cambiará más El cielo se está anulando Hasta poder saltar y la lluvia caerá Luego vendrá, luego vendrá el cerebro Y se levanta de sus cosas y yo riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada De los huevos de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está anulando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Le vale massa Y la lluvia caerá Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugado te quiera Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Pobrado en ti un pez Para bordar de coraje tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Pobrado en ti Música Quisiera ser un pez para cojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de coraje tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Pobrado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre Oh, saciar esta locura Pobrado en ti Quisiera ser un pez para cojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Pobrado en ti un pez Para bordar de coraje tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Boku, bocado en ti Pura ruba mami DJ Landa Verde Y con más chunchaca González y Alonso Pura uva mami Candela A todos ustedes Les voy a presentar Esta rica cumbia Me van a escuchar Es la cumbia candela Que te invita a gozar Tiene un ritmo que quema Me les voy a bailar Oye esa morena le gusta la chunchaca Cumbia candela Que buena pa' bailar Cumbia candela Que buena pa' gozar Cumbia candela Que buena pa' bailar Cumbia candela Que buena pa' gozar Pura uva mami La cumbia candela Todo pa' bailar Un paso marcadito Pa' adelante y para atrás Goza con René Alonso Que te trae sabor Y ahora te brindamos Y ahora te brindamos Con el saxofón Hey Cumbia candela Que buena pa' bailar Cumbia candela Que buena pa' gozar Cumbia candela Que buena pa' bailar Cumbia candela Que buena pa' gozar Cumbia candela Que buena pa' bailar Cumbia candela Que buena pa' gozar Cumbia candela Que buena pa' bailar Cumbia candela Que buena pa' gozar Cumbia candela Que buena pa' bailar Cumbia candela Cumbia candela Que buena pa' bailar Cumbia candela Que buena pa' gozar Y con el nuevo sabor De René Alonso Y su banda nacer Pura uva mami Aún yo no sé quién es Tú debes saber en mis pies La siguen como las ratas Da la flauta Del embriague Para perderla Para perderla después Ay, no quiero hablar Ay, no quiero hablar de este tema Me condena Me condena Me da pera Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice, por placer, para ser Que un día se ruborice Ay, yo ya dije tras los veinte Pero ella probablemente Estaba para jugar, novedad, para estornar Tu música no viviente Ah, 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 se evapora Me condena Ah, 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 me da pena Se evapora Me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo ¿Qué te crees que eres tú? Siento tú, siento tú Me gusta a ti bailar ¿Qué te crees que eres tú? Siento tú, siento tú Me gusta a ti bailar ¿Qué te crees que eres tú? Siento tú, siento tú Me gusta a ti bailar ¿Qué te crees que eres tú? Siento tú, siento tú Me gusta a ti bailar Ah, 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 me da pena Me condena Ah, 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 se evapora Me da pena Me condena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Pura uva, mami DJ Landa Verde En tu casa no me quieren En tu casa no me quieren Porque dicen que soy uno de los nadie Tu mamá te ha regañado Tu mamá te ha mal matado Porque dicen que soy uno de los nadie La gente se imagina Que son muy pasteleros Están equivocados Lo que pasa es que no gusta divertirnos Si en toda la fiesta llamamos la atención Lo que pasa es que no gusta divertirnos Si en toda la fiesta llamamos la atención Que viva los nadie Que viva los nadie Vamos a bailar Que viva los nadie Que viva los nadie Vamos a gozar En tu casa no me quieren, en tu casa no me quieren Porque dicen que soy uno de los nadie Tu mamá te ha regañado, tu mamá te ha mal matado Porque dicen que soy uno de los nadie Y la gente se imagina que somos muy panteleros Están equivocados Lo que pasa es que nos gusta divertirnos Y en toda la fiesta llamamos la atención Lo que pasa es que nos gusta divertirnos Y en toda la fiesta llamamos la atención Que vivan los nadie Que vivan los nadie Que vivan los nadie Que vivan los nadie Vente a vacilar Vente a vacilar Vamos a gozar Oh mira y esa morena como se baila la chuchaca Y con el sabor de René Alonso Puro humo mami Que vivan los dadios, vamos a cantar Que vivan los dadios, vamos a bailar Que vivan los dadios, la chuchaca ya Que vivan los dadios, queremos gozar Puro humo mami Y que siga la chuchaca Mueve, que mueve, que mueve, que mueve Que mueve la cintura sin parar Mueve, que mueve, que mueve, que mueve Que mueve la cintura sin parar Mira, 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 mira Mira, mira, mira la bailar Mira, 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 mira Mira, mira, mira la bailar Oye, linda muchacha, baila con mi compás Goza, goza mi ritmo, baila sin descansar Mueve, que mueve, que mueve, que mueve Mueve, que mueve, que mueve, que mueve Mueve, que mueve, que mueve, que mueve la cintura sin parar Mira, 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 mira la baila Mira, 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 mira la baila Oye, linda muchacha, baila con mi compás Goza, goza mi ritmo Baila sin descansar Mueve, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve la cintura sin parar Mueve, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve la cintura sin parar Mira, 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 mira la baila Oye, linda muchacha, baila con mi compás Goza, goza mi ritmo Baila sin descansar Oye, linda muchacha, baila con mi compás Goza, goza mi ritmo Baila sin descansar Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Y anoche te miraron con el baterillista de fiebre amarilla Y anoche te miraron con el cantante de la San Vicente Mentirosa 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 Todas las mujeres son mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas Y también me contaron que te vieron por Alamed Plays Bailando con todos los artistas nacionales Por ahora, mami Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías me adorabas, decías me adorabas solamente a mí Y anoche te miraron con Chándole y Ana y su grupo Pimienta Y anoche te miraron con el guitarrista de la banda Lacer Mentirosa, mentirosa, mentirosa Todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas Mentirosas, todas las mujeres son mentirosas Y con bandas Lacer Mentirosas, mentirosas Mentirosas, todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas Mentirosas, todas las mujeres son mentirosas DJ Landa Verde Y con el sabor de René Alonso y su banda láser Pura huma, mami Chumata Mira, mira como baila, esa morena de cara Mueve la cintura y toma el cuerpo, de una forma descontrolada Mueve las caderas para acá, mueve las caderas para allá Baila la chuchaca para acá, baila la chuchaca para allá Mira, oye esa morena como goza la chuchaca con René Alonso Pura huma, mami Cuando vamos a toda fiesta, todos me la quieren tocar Y también los de la banda, ya no la pueden ni socar Mueve las caderas para acá, mueve las caderas para allá Baila la chuchaca para acá, baila la chuchaca para allá Mira, suavecito, suavecito Deja, déjala bailar Porque banda láser te quiere saludar Deja, déjala bailar Mamacita rica te quiero ver gozar Deja, déjala bailar Porque el pura uva te quiere gobernar Deja, déjala bailar Baila como guanda la cubana Deja, déjala bailar Mira, mira como baila Esa morena descara Mueve la cintura y toma el cuerpo Deja una forma descontrolada Mueve la cadera para acá Mueve la cadera para allá Baila la chuchaca para acá Baila la chuchaca para allá ¡Toyito! No, mira esa sabrosura ¡Uy, uy, 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 uy! Deja, déjala bailar Porque banda láser te quiere saludar Deja, déjala bailar Mamacita rica te quiero ver bailar Deja, déjala bailar Porque el pura uva te quiere conquistar Deja, déjala bailar Baila como guanda la cubana ¡Pura uva, mami! Deja, déjala bailar DJ Landa Verde ¡Pura uva, mami!